¿Qué onda Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, estoy en Leviathan Hobby and Games Que, oye, bueno, primero que nada quiero decirles que estoy muy emocionado, muy contento Estoy... voy a hacer muchas preguntas muy ñoñas Eso es lo primero que vamos a hacer, entonces, bueno, primero ¿cómo estás? Muy bien, un poco nervioso, esto es nuevo para mí Pero aquí andamos dándole con todo en esta época de sembrinas Qué buena época para poderte visitar, porque pues ahora viene todo este rollo de regalos y demás Y estamos como que muy acostumbrados a los regalos tradicionales de toda la vida Y hoy encontramos que tú en Leviathan haces otro tipo de cosas que es más modelismo Es más pintura, es más impresión, ¿qué es lo que haces tú? Fíjate, yo como coleccionista de muchas figuras y como toda la gente que nos ve Siempre es un impedimento a veces el precio de las cosas Por lo general gastamos mil, dos mil, tres mil pesos Yo con esto, mi idea es traer al mundo del coleccionismo algo que puedas tú coleccionar Y que no afecte tanto tu bolsillo Y además, qué mejor que sea un producto de calidad, que esté bien hecho Y también que tenga un trabajo de pintura artesanal detrás Claro, ahora, les voy a platicar primero qué es lo que están viendo en pantalla Esto que están viendo ellos son impresiones en resina Que tienen una calidad 4K, que estamos hablando de una calidad súper alta En miniaturas le puedes ver hasta las arrugas a las miniaturas Y tú básicamente vendes esos sets o esas figuras Pero también vendes las pinturas para que ellos mismos los pinten Pero tú también vendes las figuras ya hechas pintadas Y haces, o sea, vendes muchas cositas ¿Cómo se te ocurrió hacer este mundo? Porque es muy difícil encontrarlo realmente Sí, bueno, yo empecé en el hobby del modelismo A mí me gustaba mucho pintar Me gustaba mucho, pues, comprar los sets de pintura Comprar los sets de los modelos Pero me di cuenta que al final del día el hobby termina siendo un hobby también muy caro Entonces, la resina y la impresión 3D lo que nos ofrece Son figuras de alta calidad a un bajo costo Entonces, qué mejor, pues, que sea totalmente ayuda a tu bolsillo Tanto la pintura como la impresión 3D Para que toda la gente, pues, se pueda meter en este mundo del hobby Tanto la gente que no pinta, como la gente que sí pinta Porque en este caso, como estamos en un tianguis de Hot Wheels Yo, a mí se me ocurrió hacer este tipo de figuras Para la escala Hot Wheels, que es 1.64 Entonces, ya aprovechando a la gente que colecciona Hot Wheels Pues, qué mejor poner a la mejor la patrulla de los cazafantasmas Con los muñecos de los cazafantasmas, ¿no? Que eso está súper interesante Fíjense, hay algo que me acaba de hacer así No había yo captado que es la escala de los Hot Wheels O sea, hasta ahorita que lo dices Yo, por ejemplo, tengo una impresora de resina No, de resina, no, de filamento De FDM Que hace piezas muy bonitas O sea, he logrado hacer miniaturas A lo mejor en armas de 2 centímetros, centímetro y medio Y quedan súper bien Pero es muy difícil llegar a esa calidad en una impresora como esas En esta, realmente lo que estás explotando Es que tienes la posibilidad de ser micrométrica la impresión Así es La ventaja de la impresora de resina A diferencia de la de PLA Es que conserva muchísimo más el detalle Para todo lo que son miniaturas Entonces, aprovechando ya el boom de los Hot Wheels Y que están sacando muchos Hot Wheels de cierta temática Pues también nos aprovechamos de esto Para sacar también figuras en ese tipo O en ese tipo de temática Ahora, esto que te voy a preguntar Es como muy especial Las pinturas que tienes aquí son Yo preguntaba, son para aerógrafo Y me dijeron, son para los dos O sea, es para pincel y para aerógrafo ¿Qué necesita tener una pintura Para funcionar con la resina? Porque no todas funcionan Ok, bueno, la pintura que tenemos aquí La ventaja es que ya es para modelismo Y es de alta gama La ventaja es que hay otro tipo de pintura Que es a base de aceite o a base de alcohol Esa pintura, por lo general, le dan la torre al aerógrafo O le dan la torre a los pinceles Que también son caros Entonces, la ventaja de esta pintura Es que es a base de agua Y es amigable con el aerógrafo Y con los pinceles Entonces, digamos, ya también por ese lado Te apoya de otra manera ¿Cuál es el promedio de costo de una pintura? De estas pinturas, por ejemplo El gotero está en 90 De hecho, estas pinturas las estamos mandando a traer de Europa Las mandamos a traer de Europa Pues obviamente para que Darla a conocer a la gente Darla a conocer al público Y la ventaja es que Esta pintura ya puede agarrar por sí sola a la resina O sea, puedes pintar sobre la resina No tienes que hacer primer y todo ese rollo Yo lo recomiendo un poquito, lo del primer Pero a ver, sí que hay gente que tiene las pinturas Tiene los pinceles Pero no tiene el aerógrafo Entonces, el primer se aplica con aerógrafo En este caso, la ventaja de la resina Es que usted puede agarrar la figura Y poner la pintura encima No hay tanto problema La única cuestión sería que a lo mejor No la tocaras tanto Porque el mismo sudor de las manos Como también es líquido Termina despintando la figura En este caso, cuando vendimos cosas pintadas Les ponemos un barniz para que sea fácil su manipulación Ya Así es Ok, ahora Las líneas que manejas Porque tienes cazafantasmas Tienes Star Wars Tienes... Es prácticamente todo es imprimible en este mundo Siempre y cuando existe el modelo Ahora sí que para basarme Como yo también soy un poco de la época Sé que a todo el mundo le gusta Terminator Mad Max Este, los cazafantasmas Batman Aquí me piden muchísimo Banan Hay muchísimo fan de Batman Y también de Robocop Son como de las piezas que más se me venden En todo lo que es de Batman y de Robocop Luego, luego se termina yendo ¿Qué es lo más complicado de imprimir? ¿Qué has hecho? Por ejemplo Hay figuras que... Por ejemplo Este Boba Fett que tengo aquí Es un poco complicado Porque está todo Está todo completito Este es de... Bueno, no estoy muy seguro Pero creo que este es De un promocional de algo Que salió de Star Wars Y luego lo hicieron en 3D Lo escanearon Y ahora está Así es La ventaja es que por ejemplo Aquí no tienes que depender tanto De encontrar tanto la pieza Porque como todo esto es coleccionismo También la gente le gusta Y evidentemente escasea Entonces eso eleva el precio de las cosas Entonces tú como coleccionista Dices Ójole Pues a mí me gusta Y luego no puedo adquirirlo O bien por escasez O bien porque se sale de mi presupuesto Entonces La impresión 3D Te da toda esa oportunidad De poder tú coleccionar tus cosas Tus piezas A un precio accesible Además vale la pena decirlo Porque mucha gente No sabe La impresión 3D se ha abaratado Y lo pongo entre comillas Abaratado Porque no es tan barata Como ya quisiéramos que fuera Sí, así es Pero ya no es tan cara Como hace 10 años Que una impresora costaba 70, 80 mil pesos Hoy a lo mejor la encuentras En 15, 20 mil pesos Un poco más Pero ya ha disminuido el costo Aún así no es algo Que esté al alcance de todo el mundo Bueno La cuestión aquí con la impresión 3D Es más que nada Una Como mencionas Es el costo Pero también es como El batallar Porque obviamente Tiene que ponerse un proceso De curado Un proceso de limpieza Y no toda la gente Pues tiene el tiempo O las ganas De meterse en este mundo Ahora sí que La ventaja de con nosotros Es que yo ya les entrego Pues todo listo Para o bien pintar O bien para que lo pongas En repisa Si ya haces el proceso De curado Ya entregas listo De que no No te manche nada Porque además Si haces mal el proceso Eches a perder la pieza No es como que Ah ya salió Ya la libre Sí así es Y también hay que tener cuidado Porque la resina Pues tiene que ser Un poco delicada Entonces siempre tenemos Cuidado en que las piezas Pues no se rompan Vengan todas completas Y vengan bien detalladas Ok ahora Tú estás siempre En este mismo lugar Esto es el Tianguis de Valderas Pero siempre estás En la segunda palmera ¿No? Esa es como la indicación No La indicación sería Viniendo del metro Hacia el tianguis Debajo de la primer palmera La primer palmera Así es Estamos sábados y domingos Aquí en el tianguis De Valderas A sus órdenes Ok Y solo nada más Porque la gente Se dé una idea De que tan caro Es este rollo Que no lo es Una figura de las tortugas Niña me dicen Que está en 30 pesos ¿No? Una miniatura De este tamaño Si Todas las figuras Que ven aquí Las tenemos en 20 Y 30 pesos Obviamente Digamos Ustedes se preguntarán ¿Cómo que tiene Diferentes o del mismo tamaño? Bueno Por ejemplo Los street sharks Y las tortugas Son un poco más bofitas Un poco más gorditas Entonces ahí se lleva Un poco más de producto Luego la ventaja También es que Bueno dices Bueno de Estar así en 3 centímetros En 6 va a estar en 60 ¿No? Ahí es cuando la gente A veces se confunde Un poco Porque Mientras más grande La pieza Evidentemente Aumenta más su precio Porque digamos Lleva más material Lleva más resina Y más tiempo de trabajo Exacto Gasta luz La impresora Gasta un infinidad de luz Sí Pero la ventaja Es que aún Es que aún siendo más caro Sigue estando dentro De un precio estándar Un precio reducido Comparado con los productos Originales Sí bueno Finalmente Si compras una tortuga Vintage Pues te va a costar Muchísimo más Más que una impresión La cara Y un riñoncito Exactamente Una córnea Por favor Ok bueno Pues muchísimas gracias Por platicarnos de esto Por mostrarnos este producto Que ustedes tienen Que la verdad A mí Que ya estoy como acostumbrado A ver este tipo de impresiones El ver las miniaturas Que tienes Un esqueleto El báculo Está impreso Y mide lo mismo Que un cabello Y está Pues está firme Está padre Está muy bien hecho Y la verdad Es que si ustedes Están buscando algo Para empezar a coleccionar Esto créanme Que es una súper opción Porque de entrada Es igualito A un original Es igualito Tiene una calidad De impresión Padrísima Y la otra Es que tú le das El toque De hacerlo tú O de pintarlo tú Que eso pues No cualquiera tiene No y inclusive Hasta le agradas más cariño A tus piezas Porque obviamente Hay diferentes niveles De dificultad En la hora de pintar las piezas Entonces si una Te costó mucho trabajo Es como de Ay pues es mi trofeo Porque me costó mi tiempo Me costó mi esfuerzo Y eso le da todavía más Un valor agregado A las piezas Pues ahí está amigos Ya saben Aquí los encuentran Todos estos los domingos Sábados y domingos Sábados y domingos Están aquí saliendo del metro Muy muy cerquita Este Si vienen Le dan nuestros saludos Porque la verdad Yo voy a empezar A hacer una colección De estas cositas Están padrísimas Y te agradezco mucho Que nos hayas platicado No al contrario Muchas gracias a ustedes Por darnos la oportunidad De visitarnos un ratito Aquí en el Tianguis de Valderas Súper súper bien Y a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos Por seguirnos Por darle like Por compartir el video Y todo lo que hacen por nosotros Bernardo está en la cámara Yo soy Juanma Y me voy a dar una vuelta Por supuesto A ver que más me encuentro Nos vemos en la próxima Aquí en Juegos, Juguetes Y Coleccionables ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!